Leo, comparto y decido con el más leído, lacrónica.com. No olvides descargar nuestra aplicación. Por decisión de los propios padres de familia, la escuela secundaria número 103, Gustavo Vildoso-Lalmada, localizada en la colonia de satélite, suspendió clases el martes al no contar con el correcto funcionamiento de los aparatos de refrigeración. Alfonso Arellano Millán, subdirector del plantel, destacó que los alumnos presentaron problemas de salud después de cumplir la jornada en un ambiente caluroso. ¿Por qué? Porque sus hijos llegaban con dolor de cabeza, vómito, con sangra de la nasal. Entonces ellos dijeron que no era justo que estuviéramos a los muchachos en estas condiciones. La explicación que les dimos es que no nos estaba llegando el recurso. El presupuesto nosotros lo tenemos desde hace dos meses, de 10.700 para el mantenimiento de los aparatos de refrigeración, pero pues al no tener el recurso, el señor no nos puede fiar el trabajo. Fue hasta la mañana de lunes cuando se vio reflejado en las cuentas bancarias del plantel una parte del recurso que corresponde a Beca Progreso y procedieron a la concentración del servicio de mantenimiento, cuyo costo alcanzó los 10.700 pesos. Entonces aprovechamos, los técnicos ya están dándole mantenimiento con esos 17.000 pesos. Se aprovechó también para fumigar la escuela, porque se tienen que hacer dos fumigaciones por ciclo escolar. También se está aprovechando para cambiarle los bebederos de agua a los muchachos, porque son depósitos ya enfriadores, ya viejos, obsoletos, entonces el agua prácticamente no está fresca. La falta de estos aparatos ocasionó que algunos grupos recibieran clases en los patios de la escuela. Se prevé que hoy las clases se reanuden sin ningún gote a tiempo. Arellano Millán reconoció la preocupación de los padres y la voluntad que mostraron en apoyar al plantel, ya que de forma voluntaria se ofrecían ellos mismos dar el mantenimiento necesario a los aparatos de refrigeración. Aunque los alumnos no asistieron a clases el miércoles, los maestros cumplieron la jornada laboral completa bajo la sombra de la explanada escolar, apoyados con agua fresca para mitigar el calor. Con información de Ica Gallego e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com